Buenos Aires de Punta Arenas tuvo su primera sesión municipal este lunes 6 de mayo con la presencia de la alcaldesa Margot Mora. Se comenzaron a ver temas importantes dentro de este nuevo periodo. Una planta de transferencia de residuos para Buenos Aires fue uno de los temas que tocó la jerarca. Desde la semana pasada, el día sábado que estuvimos por acá trabajando, hicimos un contacto a través del señor vicealcalde y vamos a intentar por todos los medios la donación de un terreno para poder construir ese centro de transferencia. Porque todo ese dinero que les están hablando a ustedes aquí, señores, ese dinero que se paga a Pérez Celedón ni siquiera es por ir a dejar la basura a un botadero. Es simple y sencillamente porque Buenos Aires no tiene un centro de transferencia. Un centro de transferencia, señores, no se puede hacer en cualquier lugar. Requiere estudios ambientales, estudios donde no te vamos a ir a poner el centro de transferencia en el patio de tu casa o detrás de tu casa, donde la gente empiece a quejarse de los malos olores y de todo esto. Lo de la planta, Mora lo coloca como un plan a mediano plazo, pero con carácter de urgencia. Ahorita tampoco hay dinero para el centro de transferencia, tampoco tenemos un terreno. Hay que iniciar los contactos con las autoridades a través del Poder Ejecutivo, a través de todos los que podamos colaborar para que primeramente se nos done un terreno. Estamos hablando de soluciones a un mediano plazo y como les decía, no porque sea un mediano plazo, no es urgente. El mensaje de la nueva alcaldesa fue para las comunidades más lejanas. Cada uno de los que estamos acá, aunque hoy dejamos las banderas y aunque desde el 4 de febrero que fuimos electos dejamos de ser un partido, hoy somos personas que tenemos que trabajar para un cantón. Y así como fuimos políticos y fuimos rincón a rincón, localidad a localidad, distrito a distrito, comunidad a comunidad a ofrecer, hoy vamos a tener que devolvernos a decirles, bueno, vale que yo no ofrecí nada, gracias a Dios. Cualquiera me puede decir y levantar la mano si le ofreció algo, no ofrecí nada en mi campaña, por eso decían que le iba a perder, porque no ofrecí nada. Este lunes fue la primera sesión municipal en la nueva era de la Municipalidad Bonaerense.